La Corte claramente dijo que la ley del arrepentido es constitucional y que las declaraciones de los arrepentidos en la causa Cuadernos, que antes le llamaban la fotocopia de los Cuadernos, bueno, ahora son válidas. Ojo, hay otros planteos en la Corte que están pendientes, pero esto que muchos empresarios están tratando de borrar con el codo lo que escribieron con la mano, la Corte dijo no, esto es constitucional. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados defensores, porque entre otros, los que están involucrados en esta investigación son ni más ni menos que el contador, el que conocía a todos los chanchullos que tenía el matrimonio presidencial, el matrimonio de los Kirchner. Estamos hablando con el abogado del contador, Víctor Manzanares, que es el doctor Roberto Herrera y que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, a ver, yo recuerdo que usted también defendía a Leonardo Fariña, que fue arrepentido y que en su momento nos llamó mucho la atención, la condena que le pusieron en la ruta del dinero K, porque él había colaborado. Había sido prácticamente uno de los que esclareció todo el hecho delictivo y sin embargo no lo beneficiaron mucho. Con esta decisión de la Corte, ¿se beneficia ese cliente suyo? En realidad, vamos por parte de lo que es Fariña, ya la condena ya está con la última etapa, que fue lo de casación, donde sí hubo una reducción en la pena que le impuso el Tribunal Oral 4. Ahí no vamos a tener ningún otro beneficio en este momento y no hubo un planteo en contra en relación a la defensa de Lázaro Báez, por supuesto, en relación a su rol como arrepentido. Sí creo que fue excesivo el monto de la pena porque la ley del arrepentido justamente lo que te dice es que si se corroborara todo lo que una persona en ese rol de arrepentido puede, digamos, beneficiarse o beneficiar a la justicia para poder esclarecer el hecho, se tiene que ser condenado como si el hecho hubiese sido en grado de tentativa y no fue el caso de Fariña. La asociación sí tuvo una reducción en el monto de la pena, en ese punto estamos bien ahora. Y esa condena ya está firme. Claro. ¿Y con el tema cuadernos? Con el tema cuadernos tenés un tema puntual primero que hubo mucha gente, muchos de los otros defensores de los empresarios puntualmente, que manifestaron y fueron en queja, no solo porque los cuadernos originales no estaban, sino manifestando como que ellos mismos que se habían arrepentido también, después se desdijeron porque decían que si no iban a quedar detenidos. Bueno, eso ahora Casación y también la Corte corroboró de que los dichos de los arrepentidos no se puede sacar de lo que ya quedó, porque no solamente que fue manifestado, sino que en el caso de Manzanares, por ejemplo, fue corroborado con libros y con toda una serie de documentación que avalaban todo lo que Manzanares dijo, por ejemplo. Claro, claro. Y entonces, a partir de ahora, doctor, ¿cómo sigue todo esto? ¿Qué piensa que puede ocurrir? Yo sé que el futurismo, sobre todo con la justicia federal, es muy improbable, pero bueno, son muy tiempistas. ¿Pero qué le dice su experiencia? No, nosotros ya tenemos fecha ahora para hacer el ofrecimiento de prueba en lo que es la causa cuadernos. Ahora uno aploró a 30 días más por el pedido de los defensores oficiales y después próximamente pondrá fecha el tribunal del 7. Claro. Y con respecto al tema, ¿usted también lo defiende a Víctor Manzanares en la causa Los Auses Otesur? Sí, y también a Leandro Báez. Y también a Leandro Báez. Ahí, bueno, también hubo un revés judicial, ¿no?, en donde se dijeron, no, el sobreseguimiento está mal dictado, hay que ir a juicio oral y público. Sí, nosotros justamente con Manzanares, Manzanares no quiso hacer uso de ese derecho cuando el doctor Veraldi, en representación de la doctora Cristina Kirchner, hizo esa presentación. Nosotros no lo acompañamos en ese pedido porque Manzanares entiende de que la única forma que él tiene para poder demostrar que en esa causa él no tiene ninguna implicancia y no tiene ninguna responsabilidad penal era solucionarlo en un juicio. Entonces, nosotros no vamos a recurrir ahora a la Corte Suprema por eso. Y doctor, ¿cómo evaluó la decisión del Tribunal de Casación de no incluir a Florencia Kirchner, sosteniendo que era muy joven, que no tenía ninguna capacidad de decisión? Obviamente sí le dejaron embargados los 5 millones de dólares que le secuestraron en una caja de seguridad, pero bueno, la desvincularon de la investigación. ¿Esto queda así? ¿Ya queda firme? Sí, va a quedar firme porque la defensa de ella no va a pegar esa decisión y yo creo que es atinada la resolución. Y de hecho, es lo que nosotros vamos a solicitar como un hecho nuevo para Leandro Baez, porque Leandro Baez tiene exactamente la misma edad que Florencia. En el momento de los hechos, los dos tenían la misma edad. O sea, si es para uno, aparte estamos hablando de la misma causa. Que en definitiva tiene una cuota de racionalidad, ¿no? Porque un chico de 20 años no puede manejar dinero que manejaban o ser responsable de una empresa como la que fueron. Tal cual, tal cual. Florencia Kirchner en realidad lo único que hizo, si uno analiza a Dios porque estoy en casi todas las causas que está vinculada al tema de corrupción, Florencia Kirchner nunca firmó ningún papel, nunca estuvo en ningún cargo político. Bueno, pero estuvo en el directorio de una empresa. Estuvo en el directorio de una empresa. Firmaba balances. Claro, pero bueno, porque es el rol que tiene un director en una empresa, pero se sabe que con 19 años, 18 años, no puede manejar dinero. No tiene discernimiento, está claro, está claro. Doctor, siempre lo digo, ¿no? Lo grave de todo esto es que fueron hijos de empresarios corruptos, fueron hijos de funcionarios corruptos que no tuvieron el más mínimo atino que no involucrara a sus hijos en sus chanchullos, digamos, ¿no? Porque esto es un denominador común. Romina Marcano con Alicia Kirchner, los hijos de Lázaro Báez, los hijos de Ricardo Jaime, digo, todos los de Julio De Vido, estaban todos y son los hijos de, digamos, ¿no? Lo que pasa es que también es una constante, pero porque todos se creen impunes. En algún momento determinado, cuando estaban realizando este tipo de operaciones, no pensaron nunca que les iba a pasar lo que pasó. Tal cual, tal cual. Doctor, de paso, que lo tengo, lo exprimo. Hubo un escándalo judicial, esto de la detención de Chocolate Arrugó, y que insólitamente y rápidamente la Cámara de Garantías de La Plata dejó en libertad a este dirigente del Partido Justicialista, Julio Ribó, porque hubo un error en el procedimiento policial. En el procedimiento policial, sí. Sí. Esto de que cuando hay... ¿La policía no puede actuar infraganti? Si bien... Si fue justo para todos, esta resolución que tomó la Cámara, estaría muy bien, pero no es igual para con todos los delitos. En realidad, la policía, a mi entender, por lo poco que vi, porque yo no estoy en esa causa, entiendo que actuó bien, porque la detención que se produce es porque lo ve en una actitud sospechosa, sacando varias tarjetas, y ahí es donde lo detienen. Entonces, el delito es infragante. Está en plena flagrancia el delito, o sea que el accionario de la policía está bien. Sí, bueno. Bueno, habría que conocer más en detalle lo que es el procedimiento en sí para ver a qué es lo que hace referencia la Cámara para poder dar libertad. Bueno, la Cámara no solo eso, sino que ordenó devolverle las tarjetas, las tarjetas que no estaban a su nombre, ¿viste? Las tarjetas son personales. Bueno, eso es un disparate. Las tarjetas que no estaban a su nombre y le devolvieron la plata secuestrada. Una cosa que... Pero bueno, tenemos jueces que, bueno, que realmente protegen... Sería bueno ver si todas las resoluciones o todas las apelaciones que llegan a esa sala son miradas con la misma vara, con delitos similares, porque no son todos los delitos iguales, pero sí también tenés muchos delitos que cuando llegan a Cámara, las Cámaras mayormente actúan como escribanía, sin revisar absolutamente nada y confirman todo lo que hacen los jugadores a primera instancia. Tal cual. ¿Usted le tocó actuar alguna vez en la provincia de Buenos Aires? Sí. Dicen que la justicia ahí es terrible, que está gobernada por la política. Hoy tengo una causa que es un poco también complicada, con la... No sé si conoces al padre Bachi de la Villa Palito. Era un cura que ayudaba mucho a los chicos con el tema de la drogadicción. Y de hecho es con el cura que se equivoca el otro día a Marta. Sí, exactamente. Cuando dice que tomó mate con él, cuando había fallecido hace tres años. En el 2020 por COVID. Sí. Bien. La hermana de él fue detenida por una causa de droga, en el cual ella siempre lo ayudó al hermano, ayudaba a sacar a los chicos de esa situación de calle y del tema de las drogas del barrio. La hermana tenía un local vacío, lo alquiló, hacía unos días. Precisamente ocho días ya llevaba alquilado. En ese lugar, en ese local, encuentran un kilo y medio de marihuana, dos paquetes de marihuana y con una gran... La verdad que no sé cómo decirlo, pero la policía... A la gente que encontraron adentro del local, a la propietaria del local, digamos, que estaba alquilando y a la empleada, la ponen como testigo. Y a la dueña, que es la hermana del padre Bachi, van a su domicilio y la detienen. Y le ponen como que ella copiaba droga ahí. Cuando ella no tenía la posestadio, no tenía la tenencia del local. Claro. Terrible. Eso lo hizo provincia. Y automáticamente los testigos que fueron dicen que no son vinculantes, entonces la dejaron detenida y le bajaron a la prisión preventiva. Entonces, la provincia trabaja como quiere, hace lo que quiere, con la policía en su conjunto también. No tenés una tarea de investigación clara y llevas detenida a una persona por ser la propietaria, porque no era la que tenía la cosa, no era la que tenía, no poseía el local. Y las personas que estaban dentro del local la dejaron como testigo. Una locura. Una locura, sí. Doctor Roberto Herrera, gracias, como siempre, gracias por estos minutos a Testimonios Judiciales. Buen domingo y hasta la próxima. Que tengas buen domingo. Hasta luego. Gracias.